Están a este tipo de reuniones, deben estar protegidas, porque hemos observado reuniones políticas sin mascarilla, hemos observado que nos guardan la distancia, ¿verdad? Incluso los mismos candidatos deben cuidarse. Ya vimos lo que pasó en Estados Unidos, ¿no?, con su presidente. Entonces, yo creo que hay que tomar lección y, bueno, igual contribuir a la prevención. Las personas que en estos momentos ya andan en reuniones masivas, políticas, pues deben regular este tipo de reuniones. También las iglesias, ¿verdad? Estábamos leyendo hoy un artículo del CDC de Atlanta, ¿verdad?, donde se controlan las enfermedades de Estados Unidos y ellos estaban publicando, ¿verdad?, que el virus ya fue comprobado, ¿verdad?, que las personas que están cantando, que están hablando mucho y no tienen una mascarilla adecuada, entonces ese virus puede hacer que se quede ahí o bien cuando las personas hablan sin mascarilla y luego ya llegan otras personas que no están protegidas. Entonces, por esa razón, se debe regular lo de las reuniones, que sean reuniones con pocas personas, ¿verdad?, y que se mantenga la distancia y que sea en espacios amplios, en espacios abiertos, ¿verdad? Y ahora mismo estamos viendo, este es un momento bien delicado para el país, es un momento como de mucha decisión en lo que es la curva epidémica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo porcentajes de positividad hasta del 40%, la semana pasada tuvimos hasta de 50% y 58% en la positividad de casos con el informe de SINAER que presenta un subregistro, pero aún así, haciendo el análisis con este informe, si nosotros lo comparamos por allá, por el mes de mayo, junio, antes de que empezara la curva epidémica a aumentar, a subir el número de casos, nosotros teníamos los mismos porcentajes de positividad y las personas estaban en cuarentena, ¿recuerdan?, ¿verdad? Estábamos la mayoría en cuarentena, solo un poco porcentaje salía a trabajar y todavía no salíamos por número de identidad. Y miren lo que pasó, ¿verdad? Hubo un colapso hospitalario. Entonces, ahora estamos en el mismo punto con la gran diferencia que la condición de la población y la movilidad de personas es totalmente diferente. Ahora tenemos más personas, ¿verdad?, que se están movilizando, saliendo por dos números de identidad, más porcentaje trabajando en las empresas, entonces el riesgo es mayor y estamos entonces en un punto de mucha vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que esa curva aumente y tener un número elevadísimo de casos. Bueno, Dios no lo quiera, pero si la población no tiene cuidado, puede pasar. Y podemos entonces tener un deportamiento en los hospitales. Es muy peligroso este momento. Bueno, bastante interesante lo que ha dicho la epidemióloga y también la vocera de microbiólogos.